Santos, bienvenidos a este su canal, Pasión Maya, y es que vamos con los titulares de los que estaremos hablando en las noticias del día de hoy. Y es que vamos a empezar con que ya está el primer microciclo de la Sub-20 en 2023. Veremos su calendario que está compuesto por tres jornadas. También ya empezaron a llegar los legionarios, estaremos hablando de siete legionarios que llegaron a la Sub-17. El hondureño director técnico Primitivo Maradiaga se cansó de Marco Papa. Debido, bueno, a un problema. Vamos también con que la Liga Nacional cambia de nombre y el logo. Y estas serán las noticias del día de hoy. Como siempre, recordarles que se suscriban, activen la campanita y la de like. Sin más, comencemos. La Selección Sub-20 de Guatemala, que jugará al Mundial en Indonesia, tendrá el primer microciclo de trabajo el lunes 30 de enero. Esta primera convocatoria probablemente tenga algunas ausencias, ya que el miércoles 1 de febrero hay jornada en la Liga Nacional y especiales. El calendario de la Selección Sub-17 será La jornada 1, que será exactamente el 11 de febrero, será de Guatemala contra Panamá, en el Estadio Oroteo Guamuch Flores a las 19 horas. La segunda jornada será de Guatemala contra México, el lunes 13 de febrero en el Estadio Oroteo Guamuch Flores, el 19. Esas fueron, bueno, esas fueron las que ya, bueno, las que se han ahogado, 11 de febrero, 13 de febrero. Y tendremos también el 15 de febrero, que será Guatemala contra Curacao, también en el Estadio Oroteo Guamuch Flores a las 19 horas. Los tres partidos serán en las 19 horas y tendrán una, bueno, una frecuencia de un día por medio del 11 al 13 y del 13 al 15. Vamos con las noticias de que empezaron ya a llegar legionarios. Y es que siete legionarios comenzaron a llegar a las 17 de Guatemala, para enfrentar los cuatro partidos amistosos que se realizarán en los próximos días. Ellos son Sebastián Lutín, del Dallas, Jeffrey López, de New York City, Anthony Rezino, de New York City, Matthew Evans, de Los Ángeles CFC, Nicolás Chinchilla, de Maryland United, Álvaro Medrano, de Sudkent, Junior López, de Vancouver Whitecaps. Y faltan de cuatro o cinco legionarios más que se unirán a las sub-17 más adelante ya, en la etapa de premundial. Vamos ahora con la noticia de Marco Papa. Y es que en las próximas horas se decidirá la continuidad del jugador que volvió a sus andanzas en el alcohol. El técnico del catracho Maradiaga no puede más controlar a un jugador de 35 años. Le ha comunicado a la directiva a tomar decisiones. Recordemos que el jugador tiene días de salir de cárcel. Bueno, la verdad es una noticia bastante triste. Esperábamos que Marco Papa dejara eso de lado. No lo hizo. Estaremos al tanto de las decisiones que se toman. Y pues nada. Ya vamos para cerrar con que la Liga Nacional cambie al nombre y el logo. Y es que la Liga de Guatemala, exactamente la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala, hizo oficiar la noche de este lunes la presencia de su nuevo patrocinador en beneficio de los 12 clubes, que integran la máxima categoría del balón piechapín. Una alianza estratégica que en inicios por los próximos tres años, según se manifestó en conferencia de prensa. Se trata del Banco de Desarrollo Rural, Banrural, quien se une a la Liga Nacional como máximo patrocinador. Es por ello que a partir de este 2023 se constituye la Liga Guate Banrural, teniendo un rediseño del logo de la Liga. Durante la presentación, se contó con la presencia del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional, que preside el ingeniero Jaime Sánchez Pino, y por parte de Banrural estuvo el licenciado Edgar Guzmán, herente general de la institución. Según se detalló en la conferencia de prensa, la nueva alianza permitirá contar con apoyo técnico, en el asesoramiento arbitral y con el árbitro asistente de video. Todo esto con la finalidad de buscar el desarrollo de la Liga Nacional y la representatividad del fútbol a nivel internacional. El nuevo logo de la Liga Guate Banrural cuenta con un balón en primer plano, abrazado por un estilizado quetzal, que transmite el mensaje de la fuerte relación entre el fútbol y la gente en Guatemala. En la parte de abajo aparece la frase Liga Guate Banrural con los colores azul y blanco. Además se lanza un concurso a partir de este 17 de enero hasta el 28 de febrero, para poder presentar un nuevo diseño de la Copa de la Liga Nacional, con la cual se estará premiando el campeón del torneo de clausura 2023 en adelante. Esto será este sábado 21 y 22 de domingo, cuando arranque oficialmente el nuevo campeonato del máximo circuito del fútbol guatemalteco, donde Cobán Imperial intentará defender el título conseguido en diciembre del último año, esto ante el tipo AGFC en el Estadio Pensativo. Recordemos que la Liga cuenta con 12 clubes y al finalizar la temporada 2020-2023, estarán descendiendo los últimos dos equipos de la tabla acumulada y se tendrán dos equipos huéspedes que ascienden de la Liga Primera División. Estas son las noticias del día de hoy, como siempre recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like. Sin más, comenten acerca de qué opinan de las noticias, un poco acerca de, bueno, de sus calendarios, de lo que viene en la ganación, el cambio de nombre, bueno, lo de Marco Papa, no hay mucho que decir, la verdad, el tema Micro Ciclo Sub-17 y lo que vimos en este video. Sin más, yo me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!